Música Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena, ay, morena, pero es que sigo encadenando a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla, no, no he podido, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no he podido, no, ay. Música Morena, bajo tu abrigo yo buscaba, cortar de golpe su cariño, ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta, olvídame, busca otro amor, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, 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 ay. Música Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Música Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, buscó otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Música Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, buscó otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Y para que te lastimo, no, 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 no. Música Ella sigue dentro, muy dentro de mí, y no lo puedo remediar. Ella sigue dentro, aunque eres a mí, no, yo no lo puedo evitar. Música Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Música Morena, morena Música 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 Música